Estuviste decidiendo, ya decidiste. Y vamos por favor a invitar al escribano que ingrese con el sobre que deben estar imprimiendo en este momento. Acá está. Gracias, Eduardo. Vamos a espiar, como siempre. A este momento, yo te juro, me da unos nervios. No tengo idea cómo habrá sido. A ver. La pareja que sigue lo hace con él. 51% de los votos. Quien abandona el certamen lo hace con el 49% de los votos. Votación ajustadísima. Muy pareja la votación. Y quien sigue en el cantando 2020 y pasa al próximo ritmo, a este que ya empezó hoy, al ritmo libre. Por decisión de ustedes que votaron durante toda la noche. Por 51% de los votos siguen en el cantando 2020. la pareja de Laura Novoa y Patricio Arellano. Bueno, felicitaciones a Laura y a Pato por el resultado del teléfono. Acá está, 51% de los votos. Y fuerte el aplauso para Paula Trapani y Augusto Buscafusco, que nos acompañaron en todas estas galas, chicos. Felicitaciones. Gracias. Qué lindo descubrir esto de vos, Pau. No sabíamos que lo hacías y fue hermoso. No lo pude lucir mucho porque fui de a poquito. No logré sacar mi voz. Pero bueno, agradezco las devoluciones del jurado. Me hubiera encantado seguir, la verdad. Si les digo otra cosa, les miento. Pero bueno, sé que es así el show. ¿Quién dice cómo partener de Laura, eh? Atención, ya que Laura quiere una mujer. No, Dios mío. No, y de nuevo, gracias Augusto, gracias Carlix. Pues la pasé bárbaro con ustedes. Un equipo espectacular. Vino Paula a reemplazar a Flor Torrente primero y después se quedó como titular. Así que, chicos, muchas gracias por estar acá. Dos excelentes compañeros con los que ya hemos trabajado con la AMO. Así que, felicitaciones. Una obra.